Mila Ximénez se quedó de piedra el fin de semana al enterarse de una noticia que le tocó mucho al ser de alguien muy cercano y con algo similar a lo suyo. Y es que el fallecimiento de Antonio Juan Vidal, marido de Paz Padilla, a los 53 años ha sido un shock brutal para la periodista, sobre todo porque la pareja de la presentadora de Sálvame murió por culpa del cáncer. Hace unas semanas fallecía la madre de Paz Padilla y ahora su marido, dos duros golpes que han dejado a la andaluza tocadísima, y no es la única. Una imagen durísima. Fuentes cercanas a Telecinco hablan de lo mucho que ha llorado Mila Ximénez la muerte del marido de Paz Padilla. Que la colaboradora de Sálvame padezca un cáncer de pulmón parece que aumentó más la sensibilidad por la pérdida del cercano Antonio Juan Vidal. Mila Ximénez y había hablado tiempo atrás sobre cómo llevaba el cáncer y este golpe le hace poner perspectiva. Estoy aterrada, despistada, con mucha rabia. No entiendo nada, pero dentro de lo que cabe estoy bien, explicó cuando desveló el suyo. Mila Ximénez con su hermana a la salida del hospital. Una luchadora. Mila Ximénez no dará su brazo a torcer por estas malas noticias. Como ella mismo dijo, tiene una promesa con su hija con que el cáncer no va a terminar con ella. La colaboradora de Sálvame se lo plantea como una lucha con todo. Esto es una guerra entre el cáncer y yo. Tengo cojones para él y cinco más como él. El que sea más fuerte, que gane. Pero creo que voy a ganar yo. Tengo mucha guerra a quedar todavía. Tengo mucha guerra a estar. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!